Hola, hola, muy buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición del Provincial Motores a través del Provincial Radio con el resumen del fin de semana del automovilismo deportivo nacional. Para comunicarte con el Provincial Motores podés escribirnos a nuestro mail elprovincialmotores.com, en Instagram y en Facebook nos encontrarás como elprovincialmotores y nos escuchás a través de www.provincial.com.ar elprovincialradio, todo el país en una radio. Y ya damos inicio a todo lo acontecido en los autódromos de nuestro país así que ponemos motores en marcha y salimos a pista. Comenzamos con todo lo del acontecer que sucedió en el Car Show Santa Fecino en el Autódromo Parque de la Velocidad de la localidad de San Jorge en la provincia de Santa Fe. Con la ausencia de los FIA 600 TS, el resto de las divisionales disputaron la segunda visita a San Jorge. En TC 4000 Santa Fecino el triunfo fue de punta a punta para Fabio Canciani, un Ford Falcon liderando desde la clasificación del sábado. En el turismo Santa Fecino clase 3 fue victoria para Maximiliano Fontana con Renault Crío, teniendo revancha con el 10Moto Sport en la exclusión de Rafaela. Por su parte en la clase 2 1600 con Asmaurelli se anotó como nuevo ganador en la divisional con una carrera intensa avanzando desde el cuarto puesto con el Chevrolet Corsa del Fionoboli Sport Group. El mismo equipo ganó también en turismo Fiat clase 1 de la mano de Luciano Gamorín con el FIA 1 y además en Fórmula 3 Santa Fecina con 7 autos cumplieron con la fecha y una final que dominó el campeón Ignacio Fahín del MR Racing. Por su parte en el autódromo Oscar y Juan Galve de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron en las categorías Top Race y Pro Car con sus respectivas divisionales utilizando el circuito número 9. En el Top Race el arrecifeño Luis José Ripalma se adjudicó la quinta fecha de la temporada del Top Race V6 con una contundente actuación pudo derrotar al líder del certamen Diego Azar quien venía de dos triunfos y Ripalma necesitaba de un gran resultado para no perder el tren de la temporada que quiere conquistar. En el podio Jorge Barrio y Gastón Rossi completaron la premiación en la primera participación de este último de Santa Fecino con experiencia en categorías de la ACTC. En el Top Race Series el ganador fue el chaqueño Zapallito Yánchez y en el Top Race Juniors fue ganada por el Santa Fecino Franco Viattini que se llevó el triunfo y festejó por cuarta vez en la temporada siendo el gran candidato al título. También se presentaron el Pro Car. En su clase A puso en marcha una jornada con un cielo totalmente cubierto en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires en la variante número 9 como dijimos, la primera serie clasificatoria se la llevaría Ezequiel Gómez luego de quedarse con Lapol en el día de ayer. Segundo quedaría ubicado Luciano Treviani en su retorno a la categoría y Diego Chao completarían las principales posiciones. Minutos más tarde se daría comienzo a la segunda serie en la que Nelson Constanzo lograría su primera victoria en parciales con el Dodge que atiende el Tarte a la competición. Lo escoltarían Facundo Barneche y el tercer puesto lo ocuparía Fabián Batilani. Una hora después llegó la cuarta final de la temporada con una carrera sin muchos sobresaltos y Ezequiel Gómez lograría su segunda victoria dentro de la categoría con Diego Chao como escolta consiguiendo el 1-2 para el equipo de Perego Motosport. El podio lo completaría Luciano Treviani en un retorno a la categoría con el Ford del Rodríguez competición. Por su parte en la clase B el piloto de Bragado se llevó la cuarta fecha de la temporada de la clase B y se acerca a la pelea del campeonato. La actividad de la jornada comenzó desde muy temprano con la primera serie donde se impondría Ezequiel Diandelli con Lachevi que le entrega el B&B Racing autorizado por Carly París. Segundo quedaría ubicado Ezequiel Paulini y tercero sería Luis Prato. Minuto más tarde se llevaría a cabo la segunda serie en donde Alan Guevara conseguiría la victoria con una gran maniobra en la última vuelta sobre Rónico Cajiano que terminaría segundo. El piloto de Villa Madero Facundo Lugueña llegaría en el tercer lugar. Por la tarde estaría ya la cuarta final del año en la clase B y Alan Guevara se llevaría a una nueva victoria de punta a punta logrando la segunda consecutiva con la Ezequiel de entrega Martirelli competición. El podio lo completaría Ronnie Cajiani a bordo del Falcon del José Cepaz Racing mientras que Gonzalo Germano ocuparía el tercer lugar en la Chevy que forma el binomio junto a Van Iredia y es atendido por Agustín de Zand en el chasis mientras que Mariano Radiesio será encargado de la planta impulsora. También se presentó el Procar 2000. El joven piloto de Pilar logró el primer puesto en la categoría con el Opel K180 de la regla Racing en un clima fresco nublado en el Autódromo de Buenos Aires se puso en marcha la serie del Procar 2000 en el veloz trazado número 7. En este caso, Luciano Fortunato con el Opel K180 del SN Racing sería el ganador con el Opel K. Segundo en el lugar lo ocuparía Juan Manuel Mitideri y tercero culminaría Tomas Ziozzi. En el cierre de la jornada se pondría en marcha la cuarta fecha del año para la divisional. Fortunato largaría adelante y mantendría el liderazgo hasta la sexta vuelta en donde ocurrió que Juan Manuel Mitideri intentara el sobrepaso en la horquilla y protagonizar un esparatoso vuelco afortunadamente sin consecuencias físicas para el piloto. Fortunato esquivaría el inconveniente perdiendo la punta de la carrera en manos de Tomas Ziozzi quien venía finalmente fue victoria para Ziozzi en la que dio la bandera a cuadros a bordo del Opel K180 del GRH Herrera Racing consiguieron así subirse por primera vez en lo más alto del podio en segundo lugar terminaría Pedro Logarzo en una gran carrera y tercero finalizaría Luciano Fortunato. También hubo Zonal Cullano en el Autódromo Ciudad de San Martín una organización en conjunto de la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo y la Asociación Regional de Piloto de Automovilismo Deportivo de Pista. La 72ª edición del Gran Premio Vendimia coronó a Alejandro Pávez en la promocional Fiat a Nicolás Peralta en el Turismo Pista 1.4 Gabriel Castillo lo hizo en el TC Cullano Andrés Palau en la clase 2B y Martín Pontoni en la clase 2 luego de 5 grandes espectáculos que brindó el Zonal Cullano cumpliendo la tercera fecha del campeonato en el Autódromo Ciudad de San Martín con la organización del Automovil Club de Mendoza. También estuvo en Marisierra en la primera vuelta el Rally de la Laguna de Monte en San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires. El día viernes a las 19.30 se realizó la alargada simbólica en la esplanada de la municipalidad y el sábado y el domingo las pruebas especiales se realizaron en las localidades de Abot y Videl Adorna. La Laguna de Monte quedó para Ariel Robiani y Jorge de Sibes. La historia contará que la primera edición del campeonato premio Laguna de Monte del Rally Marisierra fue ganada por el binomio integrado por Ariel Robiani y Jorge de Sibes quienes a bordo del DS3 fueron dueños de la clasificación general de principio a fin en el momento de la cuarta fecha disputada por Caminos Montenses. Fue una juiciosa presentación en esta nueva sede de la categoría ya que el organizativo lució un aprobado en todo sentido solo la espesa niebla de la mañana hizo que la segunda etapa sufriera un retraso lógico ya que la misma cortaba notablemente la visibilidad haciendo imposible el tránsito seguro de los protagonistas. En cuanto a lo estrictamente deportivo fue inobjetable la victoria del Dettillar que ganó las ocho especiales de la carrera para no dejar dudas y cortar una racha de deserciones que lo venía persiguiendo. En la clasificación general lo escortaron Ricardo Martinoglio ganador de la Junior y Mariano Sobre quien se impuso en la N7 carrera dura principalmente por los caminos de los pisos que son con el correr de las pruebas se movían mucho sorprendieron constantemente a los participantes quienes manifestaron satisfacción por los dibujos elegidos aunque debieron mostrarse continuamente atentos a los constantes cambios que debían llevar adelante en la hoja. Esta condición fue protagonizada a la hora de ir conociendo los diferentes golpes de escena que se sucedían de principio a fin. Resumiendo lo acontecido todas las clases de la categoría y reiterámoslo ya expuesto con la victoria de Robiani en el Maxi Rally el resto sucedió de la siguiente manera en la N4 hoy pudo completar ayer mejor dicho pudo completar la segunda etapa Laureano Griguerra sumando así todos los puntos del segundo día. La Junior se mantuvo de acuerdo a lo sucedido en la primera mitad en donde Ricardo Montignodio pudo confirmar su firme y rápido andar para subir a lo más alto y culminar la prueba. Detrás llegó el Burbank en gol de Carlos Besoy alcanzando también otro muy buen resultado. La sorpresa se dio con el abandono de Juan Saraghegui dejando puntos importantes para el campeonato. Dentro de la R3 llegó el ansiado triunfo de Gerardo Emma quien supo eliminar la regularidad de Mini Cooper para celebrar la victoria. La segunda colocación quedó para Jorge Robiani que a pesar de muchos inconvenientes surgidos al final de la etapa inicial pudo llegar y saborear el segundo puesto. Los abandonos del día fueron los de Luciano Golcochea por motor y Claudio Bulgerato. El otro dominio absoluto se dio en la clase A en donde Juan Soria se impuso de principio a fin para superar a Víctor Sanz quien llegó a la segunda colocación no pudo llegar a la etapa hoy Nuzoi Bernassi por problemas en el gol mientras que Pablo Sala desertó en la segunda mitad del día. Mariano Sobre confirmó su contundencia dentro de la clase M7 remarcando lo realizado el sábado para obtener el 1 en el estadio divisional. En este segundo día no se la dio fácil el flaco José Lacopolia quien pudo descontar y mucho igualmente sobre administración de las diferencias no forzó nada para que le hiciera peligrar esta victoria. Otro destacado resultado fue la tercera colocación de Ricardo Biondi que le valió para subir por primera vez al podio. Una pena el abandono de Agustín Filiolo quien se quedó por roturas de motor lamentablemente la primera suerte corrieron Alberto Grosa y Damián Valdi. Otro que cortó la recha negativa fue Alfredo Dávila que encontró un gran rendimiento en el Super Buyo 206 que le posibilitó volver a la victoria demostrando que mantiene su buen manejo para ser un protagonista importante en la clase N3. Alejandro Prats lo siguió con otro buen resultado más prolijito quien a su vez relegó a César Bilbao al tercer lugar en su retorno a la categoría. Fuera del podio arribó Maxi Vidal Varas en la segunda presentación cumpliendo una buena labor. La fortuna no acompañó a Rubén Manzoni quien había terminado cuarto el día sábado. En la clase 2 Bruno Carcao se demostró nuevamente contundente sobre su Nijan March ganó su clase fueron 40.3 los segundos que lo separó de Pablo Lonati quien sobre el final alcanzó el segundo lugar relegando a Adrián Gabolato en el tercer lugar. Muy pareja y competitiva se completó nuevamente la clase 1 en donde Federico Vizcay pudo alcanzar la deseada victoria que lo emocionó mucho y llegando a este lugar producto de una intensa lucha que planteó desde el inicio. Segundo terminó Oscar Ferreira quien después de mucho tiempo volvió a estar en los puestos de arriba y la tercera colocación fue para Tomás Olano rebondeando una muy positiva presentación. Tres victorias consecutivas acumula Francisco Bernazzi en la clase A histórica para afianzarse en la punta del campeonato en un perfecto rendimiento de su Renault 18 sumando a su notable manejo que le permiten los rendimientos con tundencia y la palabra que resume el triunfo. Detrás llegó Alan Kearney quien logró una recuperación sólida después del retraso del sábado siguió acelerando mucho fiel a su estilo y encontró el premio con este resultado en la tercera colocación se definió por solo una décima si leyó bien una décima fue la ventaja que obtuvo Sergio Varas sobre Juan Carlos Muño para subir al tercer lugar Juan Carlos Herrero repitió una muy buena tarea al día siguiente que quedó con el primer lugar de la ZM para sumar mucho en este rally que se corrió cerca de su lugar de residencia por detrás del piloto de las flores se incolumnaron Gustavo Peña sobrellevando inconveniente con su gol y Sebastián Milonavich que pudo cumplir el podio esto ha sido una apretada cinta de lo mucho que dejó esta primera visita de la ciudad de Monte con presencia en las localidades de Abot y de La Dorni lugares que aportaron los caminos para llevar adelante las pruebas que se realizaron la continuidad del Maliserra será en la ciudad de Azul del primero al 3 de julio próximo que vamos para darle para el día jueves porque no nos han llegado todavía las informaciones las categorías de los troncos que se escorrió en el circuito Los Toboganes en la ciudad de Esperanza en la provincia de Santa Fe bueno las mayores del sudeste en el circuito de origen del camino en Lovería fueron suspendidas por las emergencias climáticas también estábamos esperando por las categorías zonales que se presentaron en el autónomo Ciudad de Vien en la provincia de Vionegro los zonales que se presentaron en el autónomo Francisco Pancho Aguaz de la localidad de Braves y esto ha sido todo por hoy nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas con toda la previa lo que será el fin de semanas de carreras una nueva historia del automovilismo en el deportivo argentino e internacional y con los resultados que quedaron pendientes muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta el día jueves que se presentaron ¡Gracias!